Nos visita Jonathan Arce, concejal de Unión por la Patria, militante, dirigente político del peronismo barrial que se hizo un ratito en este día con un clima tan extraño para estar con nosotros y conversar un poco de lo que viene sucediendo en nuestro país, en la provincia y por supuesto en la ciudad. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Juan y bien, muchas gracias por invitarme, la verdad que hacía rato que tenía ganas de venir, le decía a los compañeros, che, falto yo, falto yo, quería venir a hablar un rato de política con vos, así que bueno, muy contento. Es cierto, es cierto, llevamos varios meses al aire y todavía no te habíamos convocado, pero bueno, acá estamos y es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarte, así que pregunta obligada, yo ya te conozco por supuesto, pero para que te conozca mejor nuestra audiencia, ¿quién es Jonathan Arce y cómo nace su pasión por la política y cómo empieza a militar? ¿Cómo es este camino que ya tiene varios años? Sos un dirigente juvenil, pero con varios años de militancia juvenil acumulada. Ya vamos dejando un poco la JP de lado, tenemos que ir dando el pasito, pero bueno. La verdad que Jonathan Arce es un militante desde muy chico, yo la verdad que empecé a militar a los 17, 18 años, siempre en la mano de Federico Zubiele, que eso también es una cosa que siempre estuvimos en el mismo lugar y acompañando hoy a nuestro actual intendente desde muy chico, en su momento empezamos a militar en un espacio que se llamaba la UEMES, que fue una organización que creamos acá en Bahía. ¿En 2008? En 2008, 2007, sí, después de la campaña de FEDE del 2007, que pierde FEDE la elección del 2007, ahí empezamos a armar un grupo político que nos convocan con un incipiente juventud, que muchos hoy son compañeros que todavía siguen militando, pero era un espacio, era nuevo, era difícil conseguir pibes de esa edad, ¿no? Que quieran militar, estábamos entrando... Imagínense esa época que no era tan común, yo me acuerdo una vez una persona que me dijo, los jóvenes en política, más allá que doblar boletas, digo, hoy cambió el paradigma. Sí, sin duda, sin duda. Y a ver, en ese momento todavía, bueno, está bien, había como una aliada nueva, ¿no?, de Néstor conduciendo, un montón de cosas, pero todavía no estaba llamada la juventud a volcarse directamente a la política, así que entramos unos añitos antes de eso, ¿no? Sí. Y la verdad que agarramos buenos momentos, nosotros la verdad que un poco la iniciativa, nuestra fue el conflicto con el campo, ¿no? Ahí nos encontramos con mucha gente que veníamos por ahí, de... Yo, mis viejos no son militantes, ni nunca participaron en política, ni nunca se habló de política en la mesa de mi casa, pero sí mi abuelo, entonces traíamos como algún germen adentro, ¿no?, del peronismo... Pasa eso, ¿no?, que a veces salta una generación. Sí, mirá, mis viejos son jóvenes y a ellos la dictadura les tocó también de preadolescentes, así que tampoco lo vivieron tanto, entonces sí salta una generación, y bueno, por suerte pudimos también algunas cosas de nuestros abuelos y abuelos de conocer al peronismo temprano y bueno, y poder en estos años empezar a engancharnos con la política. Y bueno, siempre, como te digo, con Federico en la conducción y dándonos lugares a los pibes, que es una cosa que hoy lo sigue haciendo mucho, Fede, bueno, ahí empezamos nuestro camino, después tuve la suerte de irme a vivir varios años a Capital con Federico también, estuve cinco años trabajando en el PAMI, fui subgerente nacional del PAMI con él, y bueno, y ahí la verdad que me tocó armar también nuestra organización política a nivel nacional, fui secretario de organización de una agrupación que tenía mucha fuerza en el interior del país, así que pude conocer muchos lugares de nuestra Argentina, de cómo se hace política en cada una de las provincias, o qué cualidades, o qué cuestiones culturales no hay de nuestra política en todo el país, la verdad que nos sirvió mucho para crecer y también pudimos ir con muchos compañeros de acá de Bahía, que en ese momento nos tocó irnos para allá, también MHB, muchos compañeros que hoy, bueno, Flor Molini, que nos encontramos también en ese momento allá, y bueno, y que crecimos juntos. Y bueno, después de varios años allá, en el 2014 fui papá y bueno, decidí volver a Bahía, porque la verdad que tenía muchas ganas de hacer política de vuelta en mi ciudad, y bueno, nada, por suerte pudimos ir haciendo un caminito con Fede, ¿no?, que nos llevó el año pasado a la victoria, que era una cosa que esperábamos mucho y que habíamos estado como en una campaña media eterna, ¿no?, para llegar al municipio, fueron muchas veces las de Fede de candidato, y logramos en esta, bueno, poder llegar al Ejecutivo, bueno, muy contento ahora, ¿no?, con lo que nos, el lugar donde nos encontramos, fueron muchos años de preparación también, ¿no?, y encontrarnos con tantos compañeros y compañeras que hicimos un proceso tan largo, hoy poder estar, ¿no?, espalda con espalda, ¿no?, y gobernando la ciudad para mejorar la vida de todos nuestros vecinos y vecinas, la verdad que es una alegría y una responsabilidad muy grande que asumimos como es, ¿no? Seguro, y lo que yo siempre reivindico del gobierno de Federico Subieles es que, de alguna manera, es un oasis, junto con el del gobernador Axel Kicillof, entre tanto desastre que se está viendo a nivel nacional, donde uno está, en los últimos tiempos, está viendo imágenes que, lamentablemente, se vuelven bastante comunes, de la represión, represión a jubilados, represión a, bueno, a una chica de 10 años hace poco. Te quiero preguntar sobre eso, ¿no?, vos, como decís, ¿no?, tenés ya muchos años de militancia política, ¿qué estás viendo en estos últimos dos meses, en estos nuevos meses de gobierno de Javier Milley, más allá de lo obvio que nos pega de lleno la realidad como ha cambiado, pero en el análisis de un militante político, ¿te pensabas que algo así podía pasar, tan brusco, tan destructivo, incluso con este gesto, ¿no?, por ejemplo, que fue el asado en Olivos de despreciar, ¿no?, a los jubilados, de vetarles y después decir, nos juntamos a comer asado, digo, es un poco estrambótico, uno no hubiera esperado algo así de un político que quiera gobernar y mantener cierta legitimidad. Sí, mira, yo también, más allá de eso, que está bueno el análisis que hacés, también me preocupan mucho otras cosas, ¿no?, que también vienen por una cuestión generacional nuestra, ¿no?, nosotros entendíamos que las discusiones sobre los derechos humanos estaban saldadas, que no iba a haber una reivindicación nunca más a una dictadura militar, ¿no?, o que podíamos ver a tipos, ¿no?, de la política nacional yendo a visitar a los milicos a la cárcel, la verdad que esas cosas sí creíamos que estaban saldadas en la sociedad, no solo en la militancia, sino que no la íbamos a volver a discutir, y sí, la volvemos a discutir, ¿no?, y eso también uno va aprendiendo siempre, ¿no?, en su militancia, es decir, bueno, cuando nosotros creíamos que las cosas ya estaban saldadas, ¿no?, hay que cuidarlas día tras día, ¿no?, y en eso también es en la función que le toca a uno ejercer como militante, como funcionario, en este caso como concejal, es decir, nunca abandonar estas luchas, cuidarlas, ¿no?, y también predicarlas, ¿no?, a nuestros compañeros más jóvenes, decir, che, no, esto hay que cuidarlo siempre. Yo el otro día en el consejo decía, ¿no?, un poco que, a ver, a mí la represión a los viejos me toca muy de cerca, yo soy empleado de PAMI, trabajé mucho en el PAMI, laburamos mucho por los viejos de nuestro país, ¿no?, y yo decía que primero entender que los adultos mayores son los que forjaron nuestra patria, y que siempre son los primeros que tenemos que cuidar y que tenemos que tenerlos como ejemplo, pero me hablaban de sensibilidad, mirá, la verdad que no le pidamos sensibilidad a un gobierno nacional que reprime, que tiene como primer brazo ejecutor de esta represión a Patricia Bullrich, que fue la que la recortó el 13% en el 2001. Sí, claro. Entonces, todo está más o menos enganchado y que yo también lo discuto mucho, ¿no?, con los colegas concejales de otros espacios, es decir, ¿viste?, están teniendo dentro del gobierno nacional a cuadros que nosotros creíamos que nunca más iban a poder estar, ¿no?, lo volvemos a ver a Stusenegger, lo volvemos a ver a Caputo, lo volvemos a ver a Bullrich. Quiere decir que la chocaron no una, sino dos veces. Varias veces, ¿no?, y quisieron sufrir mucho al pueblo argentino y principalmente a los jubilados. Entonces, la verdad que también ahí uno hace un análisis de... Y también quiere ser mejores, ¿no?, porque nosotros también nos tenemos que hacer cargo de los últimos años nuestros. Yo siempre digo que el pueblo argentino, desde el 2015, para esta parte, no vio nada bueno, muy poquitas cosas buenas. Entonces, la verdad que tenemos que hacernos carne un poco lo que pasó y decir, bueno, mirá, yo veía lo de olivos y ayer lo hablaba también con compañeros, decir, bueno, pero también nosotros hicimos alguna macana, ¿no?, que no justifica una cosa para la otra, pero nosotros tenemos que ser mejores, siempre decíamos eso. Yo la verdad que no, en ningún momento, ni mis compañeros, ni yo, nos queremos parecer a lo que hizo Alberto Fernández. No, no, no. Y eso hay que hablarlo, ¿no?, porque en la reconstrucción del peronismo y en el día a día del peronismo, nosotros lo tenemos que conversar, porque también si no en el medio nos van pasando muchas cosas, como otros cuadros que han pasado en este tiempo, ¿no?, a lo largo de los últimos años en el peronismo, que vi, pero que el acuerdo político con este es importante, era gente que no representa al peronismo y que no representa al pueblo, ¿no?, porque después cuando vemos tipos que aparecen en los medios a hablar del peronismo y cuando van a las urnas no llegan al 2% de los votos. El peronismo no es eso, el peronismo fue siempre la representación de la mayoría popular, eso es el peronismo. Sí, no hay peronismo sin pueblo, sino es una vanguardia iluminada. Por eso siempre digo que, yo hago el corte y me atrevo muchas veces a decir, cuando discuto, decir, mirá, la última época que el pueblo argentino fue feliz fue con Cristina, ¿no? Pero por una cuestión de dignidad y por una cuestión también de acceso, ¿no?, a una buena vida. Yo siempre digo que con Cristina en los últimos años nosotros teníamos créditos hipotecarios, la gente podía cambiar el auto, se podía ir de vacaciones, hoy todo eso se fue reduciendo a una cuestión que yo creo que mi ley la agarra bien, ¿no?, y la representa también en un descontento general que permita estas justificaciones de lo que está pasando. Claro. Que uno ve en las encuestas, cuando uno ve en las encuestas la gente dice, che, sí, estamos mal, pero creemos que vamos a estar mejor. Claro. Entonces, está bien, uno no puede ir en contra de eso, ¿no? Yo la verdad que también es una cosa que he aprendido mucho, decir, bueno, si el pueblo piensa esto, yo lo decía en general, ¿no? No puede ser que esté tan equivocado, pero sí nosotros sabemos desde la política que ya hay muchos indicios de que esto no va a haber déficit cero, hablaba de la RUA. Claro. De la RUA llega en marzo del 2001 con casi el 70 y pico por ciento de imagen positiva. Y a los meses se fue. Claro. Entonces, hay muchas medidas económicas que en el corto plazo no puede pasar nada, pero que en un par de meses pueden complicar la vida día a día del argentino. Sí, seguro. Aparte vemos que va cayendo la recaudación mes a mes, con lo cual si vos querés mantener ese déficit tenés que recortar, recortar, recortar y vos decís, bueno, recortás para en un momento no tener que recortar más y poder empezar a crecer, pero nunca llegás a tocar el piso y el piso cada vez está más abajo. Y bueno, esa es la que estamos viendo, una recuperación en B que nunca llega, que después dicen recuperación en L y que ya prácticamente ya no se habla de recuperación. Bueno, pero me parece muy interesante esto que vos decías, ¿no? De 2015 para acá, desde la salida de Cristina Kirchner del gobierno, venimos los argentinos acumulando frustraciones. Bueno, Mauricio Macri, primer presidente que no logra reelegir. Alberto Fernández, directamente su propio espacio lo terminó corriendo de una eventual reelección. Y uno podría aventurar, más allá de que las elecciones que hace la gente nunca es monocausal o por una sola cuestión, pero que el peronismo perdió en 2023 porque la economía estaba mal y porque el contrato electoral tenía una pata muy importante que era mejorar ese poder adquisitivo que se había perdido con Macri, que quizá los primeros meses del gobierno de Alberto ese rumbo estaba, después vino la pandemia, una situación impensable, pero luego no se pudo superar ese impas, más allá de que hubo grandes cosas como, bueno, todo lo que tiene que ver con salud, conciencia, derechos de las minorías, pero bueno, faltó eso y bueno, ahora Milley parece, ¿no? Como legitimado para hacer cualquier cosa porque supuestamente todo lo anterior falló. Y venimos acumulando, veníamos de tres gobiernos, ¿no? De crecimiento, el de Néstor, los dos de Cristina y ahora tres gobiernos, ¿no? De, bueno, de acumular frustraciones. Pero ahí también aparece, y por eso te quiero preguntar, la figura de Axel Kicillof, que de alguna manera es la excepción a todo lo que podemos decir cuando hablamos de un peronismo que necesita replantearse objetivos, replantearse un programa de gobierno, justamente creo que él ha hecho gran parte de esto, de tener un programa de gobierno, de poner el pueblo en primer lugar y eso lo llevó justamente a reelegir y a reelegir colgado de una boleta que estaba bastante deslegitimada. ¿Cómo estás viendo este segundo mandato de Axel Kicillof y también el significado que tiene que justamente que sea gobernador de la provincia en la que nosotros estamos y de la provincia más grande del país con el peso electoral que eso implica? Mirá, primero, en esto que hablábamos también, yo remarco mucho generacionalmente porque creo que se esperaba más de nosotros, de nuestra generación, ¿no? Creo que Néstor esperaba un poco más de nosotros y yo creo que Axel es uno de los cuadros que sobresalió de nuestra generación y que claramente es el tipo que hoy gobierna por segunda vez la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando históricamente era un bastión, si querés, de un peronismo más ortodoxo o de más experiencia, además, y Axel logró colarse por ahí con toda una generación que lo acompañó, ¿no? Y con Cristina, sin ninguna duda, también acompañándolo a gobernar una de las provincias, la provincia más grande del país y lo hizo con una reelección increíble y que hoy en día, con un contexto nacional desfavorable y de mucho apriete y de mucha... con una lucha sanguinaria, si querés, del gobierno nacional hacia Axel, sigue demostrando que las grandes cosas que están pasando en nuestra ciudad son gracias al gobierno provincial, ¿no? Vos cuando recorres un poco Bahía Blanca y si querés ves la obra de Vialidad Nacional que dejó, ¿no?, en el Cholo, que no se puede pasar, que ya la gente no lo puede usar para transitar, que es una molestia en el día a día, y ves la obra que está haciendo Axel, ¿no?, ahí en Paso Banoli, en Carrindanga y demás, ves las dos diferencias, ves los dos modelos del país, ¿no?, que quiere uno y que quiere otro. Entonces yo creo que la educación, ¿no?, en Bahía hizo un gran esfuerzo, ¿no?, Axel, para acompañarnos nosotros en todo lo que fue nuestra campaña también, fue un gran trabajo y yo creo que la está remando Axel como puede, van a ser años económicos muy difíciles para la provincia, pero que no deja de pensar en el sudoeste de la provincia como un lugar importante, ¿no? Y bueno, no, yo creo que, ya te digo, es uno de los cuadros nuestros que supo aguantar, ¿no?, este vendaval que fue en la última elección Milay y que lo acompañó a la gente, porque eso también es lo que hablábamos hoy, ¿no?, la representatividad, Axel ganó con un porcentaje increíble de votos y que hoy también lo respalda, ¿eh? Yo después también no nos comamos mucho verso porque la gente lo bancó a Axel y yo entiendo que lo sigue bancando y que también Axel lo demuestra con obras, la verdad que nosotros en Bahía estamos haciendo falto gracias al gobierno provincial, más allá de un esfuerzo del gobierno municipal, ¿no?, también que pudimos recuperar nuestra propia planta de asfalto, pero después la luminaria, hay muchas cosas que hoy Axel sigue inyectando, ¿no?, en la ciudad de la provincia de Buenos Aires para poder gestionar, porque si no sería muy difícil, ¿no?, porque el gobierno nacional cerró todos los caminos, ¿no?, para poder gestionar. Yo lo vivimos en el temporal, ¿no?, que se notaron bien a qué venía cada uno. Millet vino a darnos el pésame casi y Axel fue el que vino a las 4 de la mañana a empezar a mandar camiones, lo que tenía a mano, como para poder ayudarnos y gracias a eso pudimos levantarnos, ¿no? Sí, así es. Y vos me sacás el tema local, justo por eso te quería preguntar, también tuvo una doble tormenta, Federico Subiele, podríamos decir, la tormenta que todos vimos sobre finales de diciembre, a 4 días de asumido, creo que una situación atípica, un intendente que recibe una ciudad en peor estado, podríamos decir, que es lo que el intendente anterior lo deja, porque, digamos, Bahía venía con complejidades que después se agravaron con todo esto, bueno, y se arremangó y se puso a laburar, y la otra tormenta figurada, ¿no?, el neoliberalismo, los libertarios, como le queramos decir, ¿no?, con todos los recortes que tuvo, una situación totalmente atípica, y ahí yo te quiero preguntar, de entrada, ¿no?, me pasa acá que cuando converso con algunos compañeros tuyos de otras bancadas, ¿no?, ninguno obvia el tema del gran trabajo que se hizo justamente en la reconstrucción de Bahía Blanca, pero muy rápidamente, como que cuantifican cuánto esfuerzo tiene que llevar la reconstrucción, dos meses, tres meses, ¿no?, como que si vos estás más de dos meses, ya estás perdiendo tiempo, o como que solo te puede llevar ese tiempo, y hablan de una gestión que no arranca. Vos me hablabas luminarias, me hablabas de la planta de cemento, ¿vos esa charla la tenés con tus compañeros de otras bancas, o es algo que, viste que a veces hay cosas que se dicen en las notas, en las entrevistas, ¿crees que tiene que ver más con eso, con un posicionamiento, o con una creencia real de que hay realmente un sector de la gestión, o de la gestión en general, que no arranca? No, mirá, la verdad que hay una cuestión más mediática, y después nosotros en el día a día, en el consejo, por ahí con los que nos encontramos con otro, concejal de otro blog, y demás, no pasa, no pasa. Mirá, la gestión no arranca, la verdad que está bueno, ¿no?, para poder hablarlo, porque la verdad que más allá de la catástrofe que sufrimos, la gestión arrancó, pero también arrancó porque nosotros teníamos un conocimiento de la ciudad mucho más grande de la que tenía el gobierno anterior. En el siempre, Federico ha recorrido Bahía fácil, 6, 7 veces hemos logrado la vuelta a Bahía por las instituciones, por los barrios. Foros, cantidad de foros. De foros, de reuniones, a ver, no hay sociedad de fomento que no hayamos visitado, no hay club de barrio que no conozcamos, la verdad que nosotros llegamos, está bien, por ahí por el tanto tiempo, ¿no?, que nos costó llegar, ¿no?, haber recorrido mucho Bahía y tener el conocimiento de, por lo menos, las instituciones intermedias, ¿no?, que por ahí el gobierno anterior le había dejado de dar un poco de importancia y nosotros sabíamos que íbamos a gobernar la ciudad con esas instituciones, ¿no?, que son los primeros que están en la calle y lo que te van pasando al día a día de la realidad de la ciudad. Entonces, primero que para mí la gestión arrancó mucho antes y que cuando llegó ya sabía la problemática. Lo podemos ver hasta la misma discusión de Federico con APSA, ¿no? Nosotros sabemos que hoy uno de los primeros problemas que tenemos en Bahía Blanca es la cantidad de pérdida de agua que hay, lo sabe la gente y también lo sabemos nosotros y nos arremangamos y Federico dio todas las discusiones que había que dar, incluso no esperaba a la oposición que nosotros demos esas discusiones y la verdad que la dimos y estaba dando su resultado, ¿no? Si vos hoy en día andás por Bahía Blanca, está todo cortado Bahía Blanca, pero está cortado porque hay obra, hay obra de la provincia de Buenos Aires. Yo que vivo en Villamite, cada vez que agarro corriente y que me agarra Bransen, estoy una hora para pasar. Yo tres veces por semana recibo una gacetilla de APSA sobre reparaciones que se están haciendo en distintos puntos de Bahía Blanca. Es clave, entre eso, entre el asfalto, entre el bacheo, se bachearon y se reasfaltaron cuadras históricas de Bahía. Yo el otro día, cada vez que iba, fui mucho los años anteriores al puerto en la gestión de FEDE y pasar por Ecuador era imposible. Hoy pasé a Ecuador, está nueva. Claro. Entonces hay obra, mirá, el otro día estuvimos en Rosario Sur, que van cuatro cuadras de asfalto para Rosario Sur, que por primera vez comunica Brown con la Salita Médica. Son obras que, vos decís, no pueden no haberlas hecho nunca. Y la verdad que, a ver, ¿tenemos poco asfalto? Sí, estamos avanzando bien, pero nos encontramos con un contexto nacional que tampoco nos ayuda. Pero en las primeras 48 cuadras que vinieron de asfalto, estamos siendo, aplicando todo este conocimiento que teníamos, que era el asfalto en los lugares clave, donde tiene que estar, donde en Bahía se había quedado atrasado. Donde con poco podés hacer mucho por ahí. Sí, y además donde vos le podés explicar al vecino, porque a ver, todos los vecinos quieren asfaltar la cuadra de su casa. Sí, claro. Porque hace muchísimos años, en Rosario me decían, che, hace 30 años que vivo en una calle de tierra, que, bueno, pero vos podés ir, mirar la cara al vecino, che, pero bueno, mirá, vamos a empezar con esta cuatro cuadras, porque agarramos la sala médica, agarramos el jardín y lo conectamos con Brown. Era clave. Entonces podés explicarle y mirar a la gente a la cara y decir, che, mirá, con lo que tenemos vamos a hacer esto. Entonces, la verdad que el que te dice que la gestión no arranca, y mirá, nosotros, la verdad que en una de las cosas que pedía mi ley también, ¿no?, del privado con el público, fuimos el primer ejemplo, porque ya lo veníamos haciendo, porque Fede lo venía haciendo en su gestión del puerto. Claro. Entonces nosotros reconstruimos Bahía gracias al aporte del privado, laburando con lo público. Sí, y eso además tiene, perdóname que te interrumpa, pero tiene el valor, ¿no?, que para mí es algo muy, muy importante, o hay algo que hay que reconocerle a Federico Susbieles, que no se quedó en la fácil de decir, bueno, no, esto no lo vamos a poder hacer por tal cosa, o esto no, porque mi ley es esto, sino que con las cartas que le tocan, él juega la mejor mano que tiene, y digo, ese ejercicio de creatividad, yo siempre critico la falta de creatividad de los políticos, ¿no?, siempre el ajuste, la devaluación, los palos, bueno, no, Susbieles lo que tiene es realmente una creatividad que la aplica en el diseño de políticas y encontrar la vuelta, eso es fundamental, me parece, y alguien que está en un ejecutivo, fundamentalmente. Es un gran gestor, yo que tengo la suerte de acompañarlo hace muchos años, lo vi gestionar bien todos los lugares donde se sentó, la verdad que Federico en el PAMI tuvo una gestión brillante, ¿no?, que hoy a nivel nacional se sostiene con grandes cuestiones, esto que decía vos, de ingenio, ¿no?, muchas veces de presupuesto, sino de ingenio, con la confederación de básquet hizo exactamente lo mismo, agarramos una confederación totalmente hundida, ¿no?, y la dejó subcampeona del mundo, con Superávit, bueno, y así en todos los lugares, el puerto, sin duda, cuando fue senador, Fede estuvo dentro de leyes muy importantes, ¿no?, como la del colcero, hubo, en todos los lugares donde se sentó pudo gestionar, y hoy en Bahía, la verdad que con los pocos meses que llevamos de gestión, se hizo mucho más de lo que se hizo en los últimos años del gobierno anterior, yo no tengo ninguna duda de eso, ¿no?, porque culturalmente tenemos un norte, en lo deportivo tenemos un norte, más allá de que estamos arreglando todos los clubes que se rompieron, ¿no?, que teníamos otra idea y tuvimos que ponernos a ayudar a los clubes que son el primer lugar donde contienen nuestros pibes en los barrios, entonces tenemos una visión de ciudad, de la ciudad que queremos, que está escrita, ¿no?, porque la escribimos antes de asumir, ¿no?, que fue nuestro contrato de campaña, si querés, con la ciudadanía bahiense, y la vamos construyendo, creo que bien, ¿no?, con todas las dificultades que tenemos a nivel nacional y de presupuesto, pero que se nota el día a día de la gestión, nosotros tenemos delegados que están las 24 horas prendidos al teléfono, nosotros tenemos un intendente que nos dice que nosotros le tenemos que dar nuestro teléfono a todo el mundo, que él le da el teléfono a todo el bahiense que le pida su celular, por ende todos los funcionarios tenemos que tener el teléfono abierto, entonces nosotros hoy con la primera lluvia de la mañana ya estábamos todos conectados, che, ahora está bien, che, necesitaba una mano, hablamos con los delegados, los delegados nuestros están de lunes a lunes todo el tiempo, entonces, porque entendíamos que esa figura iba a ser fundamental, ¿no?, porque el gobierno anterior veía, agarraba a algunos jugadores de fútbol y los ponía delegados, nosotros la verdad que pudimos poner gente que, no sé, en el caso de Harding, ni si querés, de la alegación, es un expresidente de una sociedad de fomento de Harding, de la mesa de sociedades de fomento de Harding, quien más que esa persona para saber la realidad de esos barrios, y que conoce a las instituciones intermedias que son las que te ayudan a gestionar día a día, y así en muchos barrios, ¿no?, que recién vengo de Norte, vengo de estar con Adrián Macre, la verdad que hay muchos delegados con una gran capacidad que son también los que te ayudan a traccionar, y así también no solamente armamos un gobierno de cuadros políticos, sino que también hay mucha gente técnica, ¿no?, que se sumó, que está haciendo una gran gestión, y que también estamos armando una nueva camada política en Bahía Blanca, ¿no?, que por ahí eran lugares que estaban reservados para dirigentes históricos, y ahora hay una nueva camada, bueno, eso no pasa en el Consejo, en el Consejo somos el bloque, si querés, con gente más joven, está Mika, está Álvaro, estoy yo, está Paula, está Lugo Martínez Sara, más allá de los compañeros con experiencia, ¿no?, como Mariano, Roberto y Gigliani, pero estamos dando unos pasos grandes en una nueva generación política que Federico le incentiva todo el tiempo, y que tenemos que estar a la altura, porque, mirá, hay una cosa que Fede lo viene diciendo mucho al último tiempo, es que nosotros vamos a ser la generación de pico y pala, no sé si vamos a llegar a ver los grandes cambios que queremos en la ciudad, en la provincia y en la nación, ¿no?, pero sí tenemos que ser esa generación que trabaje para que eso pase. Claro, que ponga los cimientos. Exacto, exacto, y eso es, una política lo aprende, ¿no?, por eso tenés que arrancar muchas veces eso, hacer la generación del pico y pala, bueno, nosotros creemos que en este momento, en Bahía Blanca particularmente, estamos siendo eso, estamos siendo una generación que viene a trabajar mucho, a dedicarle mucho tiempo a la gestión municipal, para lograr transformar Bahía, ¿no?, que es una bahía que hace 100 años estaba pensada de otra manera, que tenía un norte, ¿no?, después lo perdió. Claro. Pensá que nosotros, si querés, hoy en día no tenemos representatividad nacional. Claro, si no tenemos diputados nacionales. Y nosotros en el 73 tuvimos tres diputados nacionales, entonces fuimos perdiendo peso político, que ese después, el que te define la sobra, el que te define la inversión, un montón de cosas, que Bahía fue perdiendo ese peso político y que hoy lo tenemos que recuperar, y lo vamos a recuperar a través de una gestión que nos legitime, ¿no?, y creo que en eso Federico, para legitimar las gestiones, es uno de los mejores escuadros en la provincia, sin duda, y también en el país. Y ahí tiene, digo, entre las virtudes que tiene la forma de llevar adelante el gobierno, en el caso de Federico Susbiele, tiene, bueno, la pata política, ¿no?, la decisión, esto de estar... yo alguna vez le he preguntado, le digo, ¿cuándo dormís?, le digo, ¿no?, porque lo veo, actividades todos los días, lunes a viernes, después también el fin de semana. Y me dice, no, a mí me gusta hacer esto, me dice, lo cual es, la verdad, es para celebrarlo, que realmente tenga vocación de ser intendente y no lo vea como un cargo, o bueno, todas esas cosas que sabemos que muchas veces pasan en la política. Tiene esta cuestión del armado de grandes equipos de gestión, de cuerpos técnicos, con los que mejor saben de cada tema, y después tiene algo que, para mí, yo antes no lo tomaba muy en serio, lo veía como una pose, esto de la escucha, ¿no?, pero él realmente lo lleva a cabo esto, y yo veo que hay una frase de él, que vos la tomás mucho, que es caminar, escuchar, gestionar. ¿Cómo lo entendés esto? Y es parte del proceso este que te contaba, ¿no?, caminar hace mucho que caminamos. Es la básica de la militancia del territorio, patear. Es la básica del territorio, pero además de estar, ¿no?, de que un vecino te escribe y vos estás, ¿no?, que ahí también viene la parte de la escucha. La verdad que nosotros, si no caminamos, no sabemos lo que está pasando, y si no escuchamos al vecino que es el que nos dice, che, hay que mejorar acá, falta esto, falta el otro, después es muy difícil gestionar, porque si no te pasa como le pasó a ellos, ¿no?, que ahí tenés la obra de Villamitre totalmente, llueve en dos gotes, se inunda todo Villamitre, cuando nunca se inundaba, cuando no hablaron con los vecinos, cuando los frentistas de una petonal que le hicieron, ninguno quería una petonal. Entonces, ¿te pasa eso? La verdad que nosotros vamos aprendiendo de eso también, ¿no? Entonces, esta cuestión de caminar y escuchar en las caminatas que uno hace, hace que después, a la hora de gestionar, vos tengas el respaldo de los vecinos, no gestionás solo, no gestionás lo que te parece a vos, que es un problema muy grande que tenemos los que hacemos política y la militancia, ¿no?, creernos que la sabemos todos, saber lo que necesita el vecino tan barrio, no, el que sabe lo que necesita es el vecino, vos tenés que ir a escuchar y tenés que dar tu visión de las cosas con tu impronta de gestión, pero el que sabe lo que pasa es el vecino. Sí, y el que te va a bancar la decisión cuando la tomes también, ¿no?, porque si vos tomás una decisión que no tiene respaldo popular, después tampoco la podés bancar. Tal cual, mira, nosotros tenemos ahora, que depende de la agencia de participación, ¿no?, que conduce Flor Molini, que son las unidades territoriales. La unidad territoriales es un lugar donde juntamos a todas las instituciones intermedias por sectores de la ciudad, subdividimos las delegaciones para que haya una cuestión más de cercanía y sentamos a todas las instituciones que se quieran sentar ahí, ¿no?, y eso es mirar a los ojos al vecino, a las instituciones, bancarte las que te tienen que decir y dar la respuesta que tenés que dar, pero nosotros no hacemos unos papelitos de colores como pegaban antes y que hacían una vez cada tanto para la foto. Nosotros mensualmente se hacen todas esas mesas y vos te sentás ahí y van los funcionarios, van los concejales y todo el tiempo damos la cara, ¿no?, para hablar con el vecino. Entonces, no solamente es una cuestión de militancia, caminar el barrio, ¿no?, como lo conocíamos nosotros o como empezamos a militar, sino de hoy sentarnos en una mesa, de dar legitimidad a esas mesas y que todo el que tenga una institución o que sea un vecino representativo del barrio se pueda sentar y que lo laburemos en conjunto. Entonces, cuando tenés un pedido de luces, bueno, mirá, sentar y decir, che, tenemos estas luces, ¿qué les parece?, ¿dónde va? Y vos también ahí rompés un poco con el individualismo y empezás a laburar con lo colectivo, ¿no?, con los barrios en general, con las zonas en general, porque, no sé, a mí me pasó en una unidad territorial, la de Villa Esperanza, Rosario Sur, Patricio, toda esa zona, que una de las problemáticas más grandes que tienen es el arroyo, porque el arroyo es una mugre, porque el arroyo es lindo del paseo de la cultura para allá. Claro. Después nadie sabe que tenemos un arroyo que pasa por todos esos barrios y que está contaminado y que la gente tira basura y que nunca nadie le dio pelota. Entonces, bueno, después de haber escuchado a los vecinos ahí, lo primero que hicimos fue una limpieza del arroyo. Claro. Y estamos pensando con ambiente además cómo seguir eso, pero surge de ahí, surge que la luz vos lo necesitabas en esos lugares. ¿Para qué? Y para que sea un lugar habitable, para que sea un lugar amigable al vecino y que no sea el patio de atrás, ¿no?, que tirá basura. Si no, si vos eso lo recuperás, lo haces en un ambiente lindo para que los pies puedan jugar, para que el vecino se pudiera tomar un mate, la verdad que estás, ¿no?, cambiando culturalmente una zona también. Totalmente, sin ir más lejos, toda la zona del Parque de Mayo que pasa el arroyo, la verdad que es hermoso y tiene para mí algo que es prácticamente único en el que vos estás en un lugar urbano con instalaciones, con banco, con una senda peatonal, digamos, con todas las facilidades como para habitarlo y a su vez estás en la naturaleza y que en Bahía, digamos, nos falta verde, históricamente nos falta verde, más después del temporal, pese a que han hecho una inversión muy importante en forestación, pero digo, podés estar ahí y es como un oasis, digamos, de verde entre tanto concreto, entre tanto gris. Eso estaría muy bueno si se puede expandir y especialmente cuando va a los barrios, digamos, donde por ahí son barrios más vulnerables, creo que los categoriza y les levanta el nivel. Pero claro, claro que sí. Pero bueno, nada, tenés que tener una visión de ciudad mucho más integral, ¿no? Sí. Nosotros cuando asumimos, Federico, planteó el cordón sur, que el cordón sur, si querés, te agarra el noroeste hasta esa zona, si querés, de las villas, la parte más del 5 de abril y toda esa zona, incluido Huayte, Villa Rosa, ¿no? Y la gente entiende que es el lugar más rezagado de la ciudad. Sí, claro. Cualquier zona de la ciudad sabe que ese es el lugar más postergado, ¿no? Y no está en contra de que nosotros trabajemos ahí. Sí, tenemos que trabajar para toda la ciudad, pero hay una parte que está totalmente olvidada de la ciudad. Totalmente. Barrios históricos, Noroeste es un barrio histórico, Villa Rosa es un barrio histórico, hay un montón de barrios que quedaron sin la compañía del Estado. Sí. Y Federico tiene una idea de ciudad con muchas ciudades dentro de la ciudad, ¿no? Que por ahí lo que más logró eso fue, bueno, él en Huayte lo laburó mucho, ¿no? Huayte creció mucho con la gestión de fe en el puerto, con el asfalto, con todas las mejores que se hizo en Boulevard y Saladero, muchísimas cosas. Hay cosas que hay que reproducirlas en otros lugares de la ciudad, en Villa Mitre, en Villa Rosa, en Noroeste, en Harding Green, hay muchos lugares de la ciudad. Sí, convengamos que Bahía es una ciudad grande donde nos tenemos que salir del esquema de que el centro son cuatro cuadras y es el centro geográfico. Hacia el norte ha pasado eso, ¿no? Y bueno, la zona sur, que es la más histórica y que en algún momento tuvo grandes centros urbanos, los tiene que recuperar y celebro que estén trabajando. Pero viste que nosotros ahora también estamos trabajando en el nuevo código de planeamiento urbano. Sí. Que también es lo mismo, nos sentamos con todos los actores de Bahía Blanca, incluso con toda la oposición, todos invitados y todos están participando. Pues tenemos que planificar Bahía Blanca, tenemos que dejar de gestionar al tuntún, como viene la cosa. Tenemos que pensar en una ciudad grande, ¿no? Como lo somos, para que las inversiones vengan, para que sea una ciudad linda para vivir, para que nuestros pibes se quieran quedar en la ciudad. La verdad que necesitamos tener ese orgullo bahiense, ¿no? Seguro. Y hay que trabajarlo desde el Estado, eso. Yo no tengo ninguna duda y tenemos que acompañar. Mirá, con el tema de los foros también, es una nueva manera de hacer política en Bahía Blanca, ¿no? Que en los foros se discuta y que todas las instituciones que participan en el foro social, en el foro de hábitos, en todos los foros de adultos mayores, todo lo que están haciendo, te digan qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Porque vos no tenés... No hay que olvidarnos nunca, yo lo digo mucho en el Consejo, somos la representación de nuestro pueblo. Y para representar a nuestro pueblo, tenés que escuchar y tenés que aceptar lo que te pide, ¿no? Y creo que lo de los foros no es para cualquiera, ¿eh? Nos dicen, no, que arman foros, que arman foros. Sí, arman foros porque queremos escuchar lo que le pasa a la gente. Entonces, es una nueva manera de hacer política que al que venga después se le va a complicar si no lo hacen, ¿no? Porque nosotros lo que estamos dando es de participación. Y eso para nosotros es clave y es uno de los ejes del gobierno de Federico. Hoy me hablabas, ¿no?, de todo lo que ha hecho Federico por la juventud. Podemos remontarnos, ¿no?, de la creación de la UEMS para acá, porque, digamos, en su momento fue muy significativo crear una organización política que incluía justamente una juventud. Vos participaste ahí, hoy sos concejal, digo, tiene que ver con el traslacamiento generacional, tiene que ver con oxigenar la política con cuadros jóvenes. Y también ha hecho cosas por los jóvenes, bueno, incluso hay cosas, ya estoy cerca de los 40, estoy medio perdido, pero con todo el tema del trap, todas esas cosas del freestyle, que yo mucho no entiendo, que no me gusta, pero me parece re bien, porque que no me gusta a mí no quiere decir que no esté bueno o que no sea una forma de incluir, o que por qué me tiene que gustar a mí, o sea, quién soy yo para juzgar, ¿no? Pero te quiero preguntar por eso, ¿no? ¿Qué le ofrece Federico Susbiles a los jóvenes? Más allá de la política, ¿no? Más allá de la participación política, porque, bueno, más allá que no es cierto que a los jóvenes no les interesa la política, creo que están más propensos a politizarse, porque todo les impacta con más lleno, todo lo que tiene que ver con decisión política. ¿Qué le propone a los jóvenes en general? Mirá, dentro de la escucha que hizo Federico, escuchó a la juventud, ¿no? Y también esto está bueno para pensarlo nosotros, que somos militantes ya un poco más grandes, es decir, hoy las juventudes tienen otras agendas, ¿no? Y por ahí militan agendas. Ya no militan proyectos muy grandes, sino que militan agendas propias de intereses. Por eso lo cultural, el medio ambiente, hoy vos te sentás a hablar con un pibe, en suelo, bueno, ahora Mika Tomassini está con el Consejo Joven, y una de las cosas que surge ahí todo el tiempo es el medio ambiente. Entonces, la verdad que, y también de eso se tomó un poco estas charlas, y por ejemplo, hoy tenemos el Bahía Recicla, estamos reciclando y vamos a llegar dentro de poco a que toda la ciudad tenga la recolección, ¿no?, de los secos. Y la verdad que cuando vos hablás de eso con el pibe, el pibe dice, uy, qué bueno que está esto. Porque también las nuevas generaciones están cambiando en esto, ¿no? Y vos acompañarlo y subirte a esas agendas, al pedido de esas agendas, hace que los empieces a representar, ¿no? Ese es esto que vos decías del freestyle. Nosotros cuando fue la pandemia, un poco antes de la pandemia, empezamos a escuchar que venía la movida del freestyle, y en Bahía vos decías, a ver, y los pies estaban tirados en la plaza, nunca habían tenido nada de calidad, y Fede lo que hizo con el puerto freestyle fue darle calidad. Decir, che, bueno, mirá, te doy un sonido, te doy un micrófono, te grabo, y así hoy tenemos a Exe, que es uno de los chicos que siempre lo tuvimos en el puerto freestyle, hoy compitiendo a nivel mundial. Viene de estar en España hace poco, y la verdad que lo fuimos ayudando, se acompañó con un montón de recursos a esos chicos para que puedan estar, y bueno, y así hay que ir tomando las agendas, ¿no? Se creó de nuevo la dirección de juventud, que no estaba, que había sido, pero después la habían pasado a división y después había desaparecido. Hoy en día tenemos nuevamente una dirección de juventud en Bahía que está en el reverdecer, ¿no? Que volvemos a entrar en el ambiente, que se hace cargo del voluntariado que está levantando, si querés, toda la parte de la reforestación de Bahía, haciendo cargo de la juventud. Tenemos muchas políticas hoy que están pensadas para los pibes, ¿no? Fede hizo mucho hincapié en la salud mental, que es otro tema clave, ¿no? En las agendas hoy de los pibes. Sí, y más pospandemia. Y más pospandemia, ¿no? Hoy hablás con cualquier pibe que la ansiedad, que el ataque de pánico, que un montón de cosas, que el consumo problemático. Sí. Nosotros nos hacemos cargo de eso, porque la verdad que si nosotros, como gobierno peronista y como un gobierno que siempre está cerca de las problemáticas de la oficina de la vecina, no le damos pelota a esas cosas, estamos fritos. Entonces la verdad que esos temas son temas importantes. Bueno, a mí me pasó con, con ludopatía, ¿no? Yo cuando empecé a hablar la ordenanza con fe, me dijo, metele, 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 que tenga mucho músculo, hablar con todo el que haya que hablar. Y toda la semana me pregunta ahí, ¿qué hay de nuevo? ¿Y qué estás haciendo? Y quiero gestión, me dice. Entonces yo digo, no, mirá, estamos armando una charla. No, no, pero necesitamos más política pública esto. Y te hace caminar. Y te hace que vos estés siempre, ¿no? En movimiento. Y por eso también creo que nos hace cercanos a las agendas de la juventud. Y contame un poco de esto de ludopatía, la ordenanza que trabajaron, ¿en qué consiste? ¿Cómo se puede trabajar este tema, no? Que sabemos que pega muy fuerte, que viene, que tiene dos patas, ¿no? La pata de la salud mental, de las adicciones, y por otro lado, la parte económica, porque convengamos que no está para tirar manteca al techo, digamos, tenemos el juego, apostar, cada uno sabe lo que hace con su dinero, pero cuando la plata no alcanza, es más problemática la situación, y cuando empezás de chico, peor todavía, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Por eso nosotros lo que hicimos fue crear una ordenanza de prevención, ¿no? Y de abordaje a la ludopatía online en niños, niñas y adolescentes. En un primer momento lo habíamos pensado para adolescentes, pero cuando empezamos a hablar, empezaron a llegar casos de chicos y chicas de 12 años. Entonces ahí volvimos para atrás con la ordenanza y agregamos también niños y niñas y adolescentes para poder entrar, ¿no? A esos sectores y poder hablar con esos pibes y esas pibas. La verdad que la ordenanza se aprobó por unanimidad y creamos el programa que como primera medida fue salir a visibilizar el tema, ¿no? Y hablarlo con los pibes y con las pibas. Generamos esos ambientes de charla, ¿no? Y también a los mayores. Hay otra parte que está de la ordenanza destinada a los adultos, ¿no? Para saber qué hacer cuando nos encontramos con esta problemática, que un hijo, una hija, un hermano, un compañero de la escuela, un alumno, ¿no? Tiene esta problemática, ¿cuáles son los canales? ¿Cómo podés ayudar? ¿Dónde te tenés que comunicar? La verdad que eso fue lo que hizo la ordenanza. Venimos bien, venimos recorriendo muchas escuelas, clubes, instituciones. Y también después lo que hicimos una modificación que lo que hizo fue bloquear todos los sitios de apuestas en todo lo que es la red de Wi-Fi municipal. Tanto en los edificios municipales como también en las plazas y todo lo que es Wi-Fi abierto. Hoy por lo menos... Que puede parecer poco, pero pienso que en los barrios por ahí el pibe no tiene Wi-Fi en la casa, se queda sin datos, si no tiene datos no puede jugar y ya es un montón. Tal cual. Entonces nosotros desde lo que podemos hacer desde el Consejo Liberante y del Ejecutivo tratamos de buscar esas herramientas. Después necesitamos que haya una presión más grande a nivel nacional. Hay 12 proyectos dando vuelta en Nación sobre la publicidad, que es un bombardeo constante. Vos ves un partido de fútbol hoy y por partido tenés 50 publicidades de casas de apuestas. En las camisetas, la mayoría de las camisetas de más de la mitad de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol tienen en su camiseta publicidad. Muchos de los ídolos de los pibes, que hoy soy un influencer, youtuber y demás, promocionan esto tanto el tiempo y muestran un nivel de vida muy alejado de la realidad. Yo creo que con un poco de esto que vos decís de la situación económica. Pibes que son millonarios y muchos te lo venden que es gracia a la timba. Entonces también hay una cuestión ahí que uno tiene que trabajar en la cultura del trabajo, en cómo hay que ganarse la guita, en cómo salir adelante sin pensar con una solución mágica. Puede ser esta que todos sabemos que el dicho de que la banca siempre gana es real. A veces te puede ir bien pero la mayoría de las veces te va mal. Bueno, y fuimos encontrando herramientas. La verdad que la provincia tiene en Bahía también un centro de atención a la ludópata que atiende todos los días. Entonces podemos derivar trabajando con provincia. ¿Es telefónico? ¿Cómo es eso? No, no, es presencial. Contame un poco que no lo conozco. Está en calle La Valle que la vaya al 100 y atiende de lunes a viernes y también hay un 0800 de provincia y más allá de la unidad de sanitaria que también lo que hicimos nosotros fue hablar con toda la unidad de sanitaria y con todos los profesionales del primer nivel de atención para que empiecen a preguntar. Y cuando los médicos y demás empezaron a preguntar se dieron cuenta que todos los pibes jugaban. Que todos los que cercan no que todos jugaban pero sí que conocen la problemática que tienen a alguien cercano y también ahí nos dimos cuenta que teníamos que empezar a buscar números para saber dónde estamos parados. Entonces ahora antes de ir a cada charla unos días antes mandamos una encuesta donde hace tres o cuatro preguntas interesantes que nos dio que por ejemplo el 90% de los pibes conoce esto está al tanto de lo que son las apuestas deportivas o los bingos online y demás que más del 50% tiene algún amigo o amiga que está jugando y casi también cercano al 80% todos saben que esto puede traer una problemática que se puede transformar en una enfermedad como una acción como la ludopatía. Así que bueno nuestros pibes están al tanto pero también muchos están en medio de esta problemática que es nueva para todos y que bueno que tenemos que ir encontrándole la vuelta para nada por lo menos para visibilizarla y para informar y que los pibes sepan con qué se pueden encontrar y también que los mayores sepan que tienen herramientas que tienen lugares donde acercarse al gobierno municipal para poder encontrar por lo menos una mano amiga que te pueda indicar cómo transitar esta problemática. Bien, bien. Está bueno y un poco me pasaba el otro día también cuando hablaba con Lu Martínez Sara yo le preguntaba por el trabajo que ella hacía en el Consejo Deliberante y sobre esto también te quiero preguntar a vos no sé si tenés la sensación pero uno que está afuera ve que en general trasciende lo malo del Consejo Deliberante ciertos escándalos irregularidades esto del celular del escrache de un laburante de prensa ¿cómo te llevas con esta situación? porque evidentemente hay un volumen de laburo hace casi 50 minutos que estamos hablando y de ahí la mitad me estás contando de lo que están haciendo el Consejo Deliberante y lamentablemente eso no termina de trascender a veces queda opacado por ciertas cuestiones ¿cómo están viviendo esa situación dentro del Consejo Deliberante y cómo podemos hacer para desandar esto? Sí, la verdad que mira todo lo que pasa todo eso que me decías vos que es un microclima también muy grande que lo consumimos nosotros que lo consume Twitter yo veo que hay mucha gente que se divierte en Twitter muchísimo pero también digamos que a nosotros los periodistas yo me incluyo a veces nos resulta más noticioso el escándalo la irregularidad que la buena noticia sin duda y mira la verdad que nosotros en el Consejo está bueno nosotros venimos haciendo como un proceso de contar lo que hacemos en el Consejo de que el Consejo es un lugar a puerta abierta para el vecino que si no van o encuentran en los bloques todos los días nosotros vamos todos los días al Consejo entonces la verdad que eso hay que trabajarlo porque vuelvo a lo mismo nosotros somos representantes de nuestro vecino y vecina estamos ahí sentados en nuestra banca porque alguien nos votó y nos acompañó y representamos un proyecto de que ese vecino y vecina puso su voto entonces la verdad que eso hay que trabajarlo se trabaja mucho hay muchas cuestiones de la diaria del Consejo que no se conocen que son cuestiones un poco más administrativas pero que hacen al día al día de la ciudad y después tenés muchos temas interesantes que se están discutiendo y que llevan tiempo porque uno no puede generar cosas un día para el otro y que necesitas estar ahí y dedicarle tiempo no sé pensemos si querés en lo que fue bueno ahora la reforma de Villicenda todas las cosas que vos necesitás contar lo que querés hacer nosotros desde el Consejo implementamos una cosa que antes no se hacía era que el funcionario cuando lo llamás va entonces decir che mirá estamos trabados en un tema que la oposición no quiere porque eso es decir ¿con quién querés hablar? mirá quiero hablar con Lintera bueno Fabi vení y Fabián viene Gustavo vení Gustavo viene nosotros se lo demostramos todo el tiempo eso incluso que se crucen ellos enfrente che tenemos ¿querés ir? vamos entonces hay una estamos cambiando una manera de hacer política dentro del Consejo Liberante que la verdad que va a llevar un poco de tiempo por suerte no estamos nosotros muy metidos en todas estas cuestiones casi cómica y de circo ¿no? que pasa la verdad que nosotros algunos dicen están comiendo pochoclo la verdad que no es así nosotros nos preocupa muchísimo nosotros queremos que el Consejo sea un lugar piola y lindo donde la gente se sienta representada estamos muy lejos de eso que está pasando pero bueno pero es importante también legislar para el vecino ¿no? y en esto yo otro día lo decía también a un colega tuyo que que es importante pensar cosas que que cambien Bahía para para bien ¿no? y para siempre que es un no sé cómo decirte pero es una cuestión que a nosotros nos desvela ¿no? por decir che si vamos a estar acá tenemos que estar para hacer cosas importantes cosas que modifiquen para bien el día a día ahora hicimos aprobamos arbolado teníamos más de 3.000 pedidos atrasados de poda porque el vecino no podaba porque tenía miedo que lo multen y 3.000 pedidos entonces nosotros modificando una ordenanza y con una nueva estrategia del ejecutivo hacia el arbolado de la ciudad le está solucionando por lo menos el problema a 3.000 personas que no sabían qué hacer con el árbol que tenía en la vereda que no lo cortaban por la multa que no sabían cómo cortarlo que no sabían a quién tenían que llamar y hoy le estamos dando muchas más opciones a esas cosas entonces la verdad que y vienen otros temas importantes que están dando vuelta que van a venir este año nosotros tenemos una problemática grande con las palomas nosotros tenemos una problemática grande con la cartelería tenemos varias cosas que va a cambiar la ciudad con los ruidos molestos y que nosotros nos hacemos cargo y que nosotros las queremos discutir entonces la verdad que se trabaja mucho en el consejo la verdad que no solamente el bloque nuestro yo la verdad que me he encontrado con personas que le dedican mucho más allá de su ideología política pero que están ahí y que es interesante y que nos retroalimentamos un montón que después por ahí cuando discutimos además surgen las cuestiones políticas pero después en el día a día yo estoy en dos o tres comisiones importantes una la de obra y otra la de tránsito donde pasan muchos expedientes pesados y nosotros nos sentamos a hablarlo no es que no nos ponen no hablamos todos se sientan hablamos discutimos la firma por qué firmamos por qué no y en este caso nosotros que somos oficialismo tenemos un poco esa posibilidad de decir che bueno cuando algo no sale también traemos a la gente del ejecutivo a que ayude al legislativo a gestionar entre los dos así que bueno por eso vamos y ojalá podamos ordenar las cosas que están desordenadas y que nada que la gente vuelva a confiar en el recinto donde se discuten los problemas del vecino y la vecina bien Yona casi llegamos al final de esta entrevista y de este programa pero quiero aprovechar sos referente de Peronismo Barrial una agrupación política que entiendo que la mayoría son jóvenes son militantes y son tiempos en los que está muy desprestigiada la política por un montón de factores ¿qué mensaje le darías a ese pibe esa piba que por ahí no sé de casualidad te está escuchando y le hace el ruido le genera cierta disonancia a todo esto de que se dice que los políticos la casta que esto que lo otro y de pronto te escucha y dice ah pero pará esto está interesante estoy de acuerdo con lo del medio ambiente estoy de acuerdo con esto digo ¿qué es militar en política? porque a veces yo creo que hay mucho tabú con eso justo estamos en tabú como que fuera algo como que te metes en política y entras en un lugar raro y en realidad es algo mucho más natural ¿qué encontrás en Peronismo Barrial? específicamente ¿qué van a encontrar ahí? ¿por qué? ¿por qué es algo lindo militar? que esto me hago cargo yo para mí es algo lindo militar sin duda sin duda la verdad que también hemos aprendido mucho y han cambiado también las organizaciones donde participamos por suerte para bien hemos aprendido de los errores de nuestra propia militancia y hoy podemos tener ambientes mucho más más amplios donde los pibes pueden participar donde los pibes pueden opinar donde no estamos tan arriba de lo que haga en lo individual cada uno sino poder darle un poco más de libertades a la juventud de militantes también porque en este contexto si vos no sos un poco más flexible en esas cosas es más difícil que se te acerque un pibes nosotros cuando si querés a vos y a mí cuando nos pasó lo de Néstor vos sabrías una unidad básica y una oleada de gente que sumaba militar hoy eso no está para nadie porque yo también lo discuto con el libertario la verdad que fíjate la juventud no crece no es que todo el que votó a Milay participa políticamente eso no es así y comentar en una red social no es participar políticamente no no y a mí me da lástima eso me da lástima por muchos pibes de la oposición que entienden que estar discutiendo en Twitter o ponerse a pelear con un funcionario o con un concejal en Twitter les va a dar algo sí lo más probable es que tu espacio político te deje afuera y nunca te dé nada y vos creas que ahí estás construyendo coincido y entonces tu legitimidad no está ahí cuando te das vuelta en la espalda no tenés a nadie entonces nosotros de Peronimo Barrial cuidamos muchísimo a los pibes más allá de darle lugar los cuidamos los acompañamos les contamos nuestra experiencia yo de acá me voy a una reunión en una básica que nos está emperando el grupo más chiquito de pibes que son entre 15 y 20 años que se están formando que hay que contarles mucho de lo que de lo que estamos haciendo pero yo le diría a los pibes que participen sea cual sea el espacio político yo soy un gran defensor de la juventud militante de quien sea pero tenés que participar porque si no también nosotros renegamos de lo que tenemos enfrente y yo ya le decía a un concejal que me llevo muy bien de la oposición decía que bueno encontrar un pibes joven enfrente porque sé que voy a tener 20, 30 años más enfrente y te conozco y te puedo y puedo discutir con vos muchas de las cosas y ojalá eso siga pasando y ojalá el año que viene se renueve el consejo liberante como apibe ojalá que cada vez tengamos funcionarios que empiecen a prepararse que sean una segunda línea que cuando nosotros no estemos puedan venir grandes cuadros para ser grandes a la ciudad y a la política de nuestros lugares pero la verdad que yo le diría a los pibes que participen que los espacios donde están los cuiden que le presten mucha atención a eso y que siempre tengan voz y voto para mí es una de las cosas grandes que aprendimos nosotros también es decir yo quiero militar tal cosa el espacio te tiene que dar el lugar para militar eso no decir vos venís acá y haces esto esto y esto sino darle lugar a los pibes para que tengan sus agendas y que también entiendo que es un momento del peronismo que nos tenemos que reinventar nos tenemos que reinventar sí o sí el contexto nos está mostrando que nosotros nos tenemos que reinventar tenemos una doctrina la doctrina ya lo decía en general es un movimiento de un péndulo que va para todos lados pero tenemos fijo lo que tenemos que hacer pero si nos tenemos que ayornar a los nuevos medios y no hablo solo de los medios de comunicación hablo o de las redes porque muchos dicen no toda la disputa ahora es por las redes yo no creo que sea así no soy un gran fanático de las redes entonces también por ahí me cuesta un poco pero si es como cambiamos el trato con el vecino el vecino sí está hinchado las pelotas de la política entonces tenés que ver cómo hoy va a hablar con un vecino desde la política es lo mismo que nos pasaba nosotros hace 15 años atrás entonces dentro de eso tenemos que formar una nueva generación dándole lugar y la verdad que también escuchándolo mucho la verdad que tenemos nosotros el ejemplo del intendente que lo está haciendo entonces también cuando nosotros vamos a los lugares de militancia si querés más duro o de política partidaria también tratamos de bajar esa línea y de ser una nueva generación que participe que se enamore nuevamente de la política bien clarísimo Jonas muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho por esta visita la verdad una muy linda charla y bueno te vamos a estar invitando pronto que quedaron nos quedaron muchísimos temas para podemos ir charlando un montón además tenemos mucha gente conocida en común muy querida muchos años de militancia que también hace que todo este proceso uno se vaya encontrando en algunos dentro de la gestión en el caso tuyo en el periodismo nos vamos encontrando en una generación que la verdad que lo sintió mucho lo que hizo porque si nosotros tenemos es algo de eso es que lo llevamos adentro y que nos gusta y que somos parte y que uno se puede dedicar a otra cosa pero el bichito siempre lo tiene adentro y bueno eso la verdad que creo que es bueno para nuestra ciudad y para todo lo que se viene que es importante que nos sigamos formando que sigamos estando que no abandonemos la lucha porque nada el contexto nacional es duro pero siempre sale el sol y nosotros los peronistas lo sabemos más que nadie que el peronismo cuando creen que estamos muertos nos estamos reinventando y le vamos a encontrar la vuelta y yo no creo que no tengo ninguna duda de que vamos a volver a generar la felicidad en el pueblo argentino seguro es no hay que bajar los brazos tal cual tal cual conversamos con Jonathan Arce concejal de Unión por la Patria y nosotros ya nos estamos yendo